Hola a todos, veamos cómo recuperar datos de una matriz RAI de una controladora inoperativa. Las matrices RAI son una forma eficaz de garantizar la seguridad y fiabilidad del almacenamiento de datos, combinando varios discos duros en el único volumen lógico y distribuyendo los datos entre ellos. Las controladoras desempeñan un papel fundamental en la creación de una matriz RAI y garantizan integridad y disponibilidad de los datos. Los controladores son una solución fiable y muy extendida para crear matrices RAI. Sin embargo, como cualquiera, otro dispositivo puede fallar repentinamente. Cuando la controladora deja de funcionar, provoca una serie de problemas graves, uno de los cuales es la pérdida de acceso a los discos datos de la matriz de discos. Esta situación puede ser extremadamente angustiosa, especialmente si en la matriz se almacenan archivos valiosos o necesarios. Una caída o fallo del controlador puede deberse a diversas razones, como fallos del hardware, errores del controlador o daños físicos. Como resultado, el funcionamiento normal de la matriz RAI puede verse interrumpido y puede experimentar inaccesibilidad y pérdidas de datos. La recuperación de datos de una matriz RAI averiada gestionada por este tipo de controlador requiere conocimientos y enfoques especializados. Es importante tomar medidas para minimizar los riesgos y maximizar la integridad y disponibilidad de sus datos. El siguiente video le mostrará cómo recuperar datos importantes de un RAI en caso de fallo de una controladora. Para entender cómo funciona el RAI, veamos el proceso de creación de un RAI en este modelo de controladora. RAI se puede crear a través de la BIOS de la controladora. Para entrar en la BIOS de la controladora en el arranque, pulse la combinación de teclas AL+,3. A continuación, verá una advertencia de que cambiar la configuración del RAI puede resultar una sobrescritura. Pulse cualquier tecla para continuar. Si necesita realizar cambios en la configuración o hacer una copia de seguridad, pulse ESC. Para crear una nueva matriz, marque las unidades utilizando la barra especializadora o AL+,4 para resaltar todas las unidades y a continuación pulse TAP para pasar al botón CREAD UNIDAD o pulse las teclas AL+, C, ENTER. En el siguiente paso, especifique un nombre para la matriz. Pulse ENTER para introducirlo. A continuación, seleccione el nivel RAI. Especifique el tamaño de la unidad. Además, si es necesario, cambie otros parámetros. Para abrir la configuración de parámetros adicionales, pulse el botón AVANZAR. Después de especificar todos los parámetros, haga clic en OK. Después de la inicialización de disco, RAI está listo para trabajar. Para guardar la configuración y reiniciar, pulse YES. Veamos ahora cómo sustituir una controladora inoperativa. En primer lugar, necesitará exactamente el mismo modelo de controladora. Para sustituirla, desconecte la alimentación del sistema y desconecte todos los cables conectados al controlador que no funciona. A continuación, retire con cuidado el controlador antiguo del sistema e instale el nuevo en su lugar. Asegúrese de que todas las conexiones de los cables se realizan correctamente y de forma segura. También es importante mantener la secuencia de conexión de las unidades. Encienda el sistema y espere a que arranque. Luego, introduzca la configuración del nuevo controlador. El mismo debería cargar la configuración automáticamente. Aquí es donde verá su matriz. Es para reiniciar. En caso de que no disponga exactamente de la misma controladora o no haya forma de sustituirla, Headman RAI Recovery, un software de recuperación especializado, le ayudará a recuperar el acceso a sus archivos. Headman RAI Recovery soporta todos los tipos populares de RAI. La mayoría de los sistemas de ficheros y diferentes tipos de construcción de matrices de muchos modelos de controlador RAI es capaz de volver a montar una matriz RAI destruida a partir de las unidades y ayudarle a recuperar sus archivos importantes. Para recuperar sus datos, deberá conectar las unidades a la placa base de un ordenador con Windows. El software volverá a ensamblar automáticamente la matriz destruida a partir de las unidades. Además, el programa es capaz de recuperar RAI incluso si faltan uno o más discos, dependiendo del nivel de la RAI como RAI 5, 6 y sus variantes. Si su placa base no tiene suficientes puertos SATA o conectores de alimentación, puede utilizar adaptadores y varias placas para ampliar las conexiones. Después de crear una matriz Headman RAI Recovery, ofrece la posibilidad de comprobar si la matriz está correctamente definida en el administrador de discos. Esto muestra un resumen de los parámetros del RAI. Si es necesario, puede ver las propiedades del mismo, incluyendo la lista de discos a partir de los cuales se construye el RAI. Para iniciar una búsqueda de los archivos, haga clic con el botón derecho del ratón en el partidor y seleccione Abrir. A continuación, seleccione el tipo de análisis, escaneo rápido o análisis completo. Análisis rápido, este tomará menos tiempo, por lo que se recomienda iniciar el análisis con él. Si el análisis rápido no está disponible o el programa no encuentra los archivos que necesita, ejecute análisis completo. Para ello, vuelva al menú principal, haga clic con el botón derecho del ratón en la sección Analizar de nuevo, Análisis completo, especifique el sistema de archivos y luego Siguiente. Una vez finalizado el análisis, podrá abrir la carpeta donde estaban almacenados los archivos que necesitaba recuperar. Una vista previa de todos los archivos está disponible aquí, lo que le permite comprobar el contenido de documentos, fotos e incluso videos. El programa también marca con una cruz roja los archivos eliminados anteriormente. Marque todos los archivos que desea recuperar y haga clic en Restaurar. A continuación, especifique la ruta donde guardar los archivos, disco y carpeta. Vuelva a hacer clic en Restaurar. Una vez finalizado el proceso de recuperación, todos los archivos se guardarán en la ruta especificada anteriormente. De este modo, el software Headman RAID Recovery proporciona una forma eficaz y cómoda de recuperar datos de una matriz RAID que no funciona en una controladora TRIWARE 965 OC4 LPML, incluso en ausencia de la misma controladora o de acceso a los recursos del hardware. En algunas situaciones, el software puede fallar al construir el RAID en modo automático. Puede ser como resultado de borrado de información de servicio en los discos. Como resultado, el programa no puede determinar los parámetros del RAID destruido. En tales casos, el constructor RAID con función de construcción manual ayudará. El constructor ayudará cuando el principio de los discos, donde la información con los parámetros de la RAID estaba almacenada, se borra. Esto puede ocurrir cuando se conectan los discos a otra controladora y se borra la configuración anterior o se reconstruye el RAID antes de iniciar los discos. Tras la inicialización, los datos se borrarán por completo. Si conoce sus parámetros, inicie el constructor. Aquí seleccione la opción Creación manual. Siguiente. Especifique el tipo de RAID. Orden de bloques y tamaño. Añada los discos que lo componen. Rellene los que falten con vacíos pulsando el signo más. Es posible que también tenga que especificar el desplazamiento donde se encuentra el principio del disco. También tendrás que especificar el orden de los discos. Especificando aquí todos los parámetros conocidos, verás su RAID. Si los parámetros están especificados correctamente, las carpetas aparecerán aquí. Una vez rellenado, los parámetros pulse el botón Añadir. Después de eso, el RAID reaparecerá en el administrador de discos. Luego ejecute el análisis y busque los archivos y restaure los necesarios. Así que hemos considerado varias opciones para recuperar datos de un RAID destruido cuando falla la controladora. Si tiene la oportunidad, puedes sustituir la controladora variada por otra similar. Si no existe tal posibilidad, utilice el software de recuperación Headman RAID Recovery. En ambos casos, es importante recordar hacer copias de seguridad de los datos con regularidad. Las copias de seguridad ayudarán a restaurar los datos en caso de fallo de la controladora u otras situaciones imprevistas. Y esto es todo por hoy. Espero que este video te haya sido útil. No olvides darnos un like y suscribirte a nuestro canal. Deja tus comentarios debajo del video. Gracias por vernos. Adiós.